¿Cómo andan textiles? Bueno, les voy a mostrar algo que está muy bueno para hacer talles. Te evitas de hacer etiqueta de talle bordada o de tela. Se llama Transfer Plastisol y se hace con plancha. O sea, se lo manda a hacer a un serigrafista que te hace el diseño sobre un papel y vos después lo tenés que planchar sobre la prenda. Ahí voy a dar vuelta a la cámara para que vean. Bueno, los pliegos vienen así, como ven, son un montón de hojas. Y viene así. Ahora voy a cortar este acá y les voy a mostrar cómo se plancha. Como ven, está impreso al revés. Esto se llama impresión en espejo. ¿Por qué? Porque como va del lado interno de la tela, cuando lo planche tiene que quedar al revés para que se lea bien. Así que bueno, ahí voy a hacer una prueba sobre un pedacito de tela para que vean lo bueno que queda. Porque no tiene roce, no tiene tacto, queda impregnado a la tela. Bueno, les voy a mostrar. Acá tenemos un pedazo de una remera. El talle, acá está cortado, va acá. Principalmente damos vuelta a la remera para que quede bien lisito. Apoyamos acá. Acá va a ir el talle. Como ven, está en espejo. Está al revés. Lo vamos a poner así, tal cual. Lo apoyamos. Y la temperatura última son 130 grados durante 15 segundos. Acá falta esto. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí baja. Esperamos que pasen los segundos y se va a trasladar. Es como una serigrafía hecha con una tinta especial. Transfer plastizol. Y bueno, acá tenemos. Lo ideal es dejarlo enfriar un rato para sacarlo. Pero lo voy a sacar rápido, más que nada, para que vean el efecto que se logra. Y ahí lo tienen. Una etiqueta muy, muy buena. Esto aguanta bastante. Encima le ponen datos, le ponen obviamente el talle, las indicaciones de lavado. Pueden poner página web, lo que a ustedes se les ocurra. Así que bueno, espero que les guste y lo pueden usar en su emprendimiento.